Hola hermosas, espero que se encuentren super bien, hoy veremos outfits color verde. Combina el color verde con tonos de la misma gama o también con el gris, amarillo, rosa, morado, naranja, blanco y negro. Puedes armar un outfit sofisticado con una blusa blanca, un palazo color verde y unas sandalias color beige. Hay muchas prendas que están en tendencia en color verde para que tú puedas elegir la que más te guste. Una prenda color verde es muy esencial en el guardarropa de cada mujer. Puedes usar el color verde en una ocasión casual o formal. Puedes justamente con un color verde. Gracias por ver el video. ¡Hermosas! Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!